Hola queridas amigas y amigos, Pepe Mújica, expresidente de Uruguay y una de las principales figuras de nuestro mundo nos dijo, los buenos gobiernos no son los que usan los impuestos de los trabajadores para dárselos a los flojos, los grandes gobiernos son los que crean las condiciones para que todos tengan trabajo. México vive momentos difíciles, no hay crecimiento ni desarrollo, nuestro futuro es incierto. Eso sí, los programas sociales avanzan, benefician a quienes más lo necesitan, sin embargo no están diseñados para combatir las causas de la pobreza de nuestro pueblo. México necesita empleos bien pagados para combatir realmente la pobreza en la que viven millones de mexicanos. Es por eso que todos los recursos públicos nacionales se deben dirigir a la construcción de una sociedad más productiva. Si no invertimos en el desarrollo, los programas sociales se van a terminar convirtiendo en la mejor manera de comprar el voto. Regalar dinero no es invertir para la construcción de un mejor país. No queremos igualdad en la pobreza, queremos igualdad de oportunidades. México tiene que dejar atrás el centralismo y la austeridad que lastima a las instituciones que han sido creadas para mejorar nuestras condiciones de vida. Además, no se puede asfixiar financieramente a los gobiernos estatales y municipales para después decir que son incapaces de atendernos. El gobierno federal tiene que renunciar a ese intento de comprar el voto de los más necesitados que con migajas no van a solucionar realmente sus problemas. Por eso termino con la siguiente frase. Regálale un pescado a un hombre y lo alimentarás para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás por el resto de su vida. Por su atención, mil gracias. Feliz día.